¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de TecnoBajalo.com.ar y hoy vamos a hacer el review completo de la Sony Xperia Tablet S Arranquemos con las dimensiones tenemos 239,8 milímetros de ancho por 174,4 milímetros de alto por 8,8 milímetros de espesor que la verdad que es bastante poquito y finalmente un peso también bastante liviano de 570 gramos siguiendo por las especificaciones técnicas tenemos una pantalla de 9,4 pulgadas con un panel que es LCD según las especificaciones pero para mí en realidad es un panel IPS porque la verdad que más adelante vamos a ver que es bastante mejor que un panel LCD TN común con una resolución de 1280 x 800 que da una densidad de pixeles de aproximadamente 161 ppi tenemos también 16, 32 o 64 GB de almacenamiento interno, 1 GB de RAM tenemos una cámara de 8 megapíxeles con autofoco sin flash LED que es capaz de grabar a 1080p a 30 cuadros por segundo y una cámara frontal de 1 megapíxel que es capaz de grabar a 720p a 30 cuadros por segundo estamos corriendo Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich y se prevé que dentro de poco llegue Jelly Bean o sea Android 4.1 más en la parte técnica tenemos un chipset NVIDIA Tegra 3 con una CPU quad-core a 1.3 GHz Cortex A9 con una GPU ULP GeForce finalmente tenemos una batería de litio-ion de 6000 mAh en la parte física nos vamos a encontrar por supuesto con la pantalla de 9,4 pulgadas la cámara frontal, el sensor de iluminación ambiente en la parte de la derecha nos vamos a encontrar con el rocker de volumen hacia arriba y hacia abajo tenemos el botón de encendido y stand-by acá si se llega a notar hay un LED de notificaciones justamente para saber si tenemos algún mail o lo que sea si se llega a notar acá chiquitito bien escondido hay una rendija que en realidad es un LED también que justamente nos avisa cómo estamos cargando la batería o cuando ya termino de cargar en la parte de la izquierda nos vamos a encontrar con un slot para poder meter tarjetas SD grandes, es decir no micro SD sino SD es más fácil sacarlo en realidad metiendo el dedo de la uña por abajo que por el slot que vendría a ser el espacio para meter la uña pero bueno es un tip por si es que se la llegan a probar o si la llegan a comprar más arriba tenemos el jack de 3,5 milímetros para escuchar música con auriculares o parlantes en la parte trasera que recordemos ahora es una tapa que es casi toda aluminio comparada con la tablet S original recuerden que acá tenemos un perfil muchísimo más finito y la verdad que bastante más liviano que la S original cosa que está muy bueno en la parte inferior acá tenemos los dos parlantes, son parlantes estéreo acá si sacamos esta tapita de goma ¿por qué tenemos esta tapita? bueno porque Sony dice que esta Xperia tablet S la podemos salpicar bastante llega a un estándar de salpicaduras no lo probamos y no lo vamos a probar mucho menos en cámara mira si llega a pasar una cosa mega extraña por las dudas no pero por lo menos dice que puede aguantar una cantidad relativa de salpicaduras así que está bueno saberlo, es una tapita y está bueno por lo menos bueno tenemos un conector propietario que en este caso está en el centro y no en el costado contra la tablet S original por supuesto viene con un cable que es del conector propietario al USB que si lo quieren ver está acá, es simplemente del propietario al USB y lo bueno es que está separado del cargador que tiene un slot para un USB por lo cual si vamos a llevarlo de viaje solamente tenemos que llevar el cable extra aparte del cargador que podemos usarlo para descargar otros dispositivos así que muy bueno eso por supuesto más arriba acá el logo es feria una parte que es texturizada que es la que apoya contra la mesada luego de estas dos patitas que tenemos acá que también por supuesto apoyan contra la mesada y la cámara de 8 megapíxeles en la parte superior no vamos a tener nada más que el borde totalmente curvo y que empieza a ser texturizado a partir de la mitad trasera y acá si se llega a notar hay un puntito negro que si no se llega a ver, bueno, confía en en mí que está ahí es un agujerito negro muy chiquitito que lo que permite es la salida de luz infrarroja por parte por supuesto de un LED infrarrojo que tiene la tablet que nos va a servir para usarlo como control remoto que vamos a mostrar más adelante hablemos un poquito de la pantalla bueno, sacamos el lock screen y la verdad que bueno, como les dije al principio sinceramente si bien es un panel LCD común que podría llegar a ser TN según las especificaciones a mí me parece que es un IPS es casi igual si no es exactamente el mismo que el de la tablet S original y sinceramente es excelente me parece que los ángulos de visión que tiene son muy buenos si bien tal vez no son 178 grados como el de un Super AMOLED o un IPS de otras tablets la verdad que son casi 175 estamos muy cerca la verdad que la saturación de colores también son muy naturales no son tan vívidos como los de un Super AMOLED pero la verdad que son muy, muy naturales más naturales en realidad que un Super AMOLED así que si les gusta la naturalidad en las imágenes la verdad que está muy bueno este panel me gustó bastante y realmente para verlo en exteriores es decir, debajo del sol también se ve muy bien y mucho mejor que otros paneles en general es decir, debajo del sol se va a ver mejor que por ejemplo un panel Super AMOLED así que sí, eso es una ventaja lamentablemente los chicos de Sony no levantaron la resolución de esta tablet por lo cual la nitidez no es simplemente excepcional pero la verdad que se ve bastante nitida es decir, no hay ningún problema no es que se ve en borde suave ni nada raro pero podrían haberle levantado la resolución aún así, la pantalla se ve bastante nitida y no hay ninguna queja en ese sentido en lo que es confort, la verdad que bueno el tema de que la tablet S sea un poquito más gorda y pesada que esta tablet que justamente ahora se llama Xperia Tablet S es bastante similar el nombre pero bueno, el tema del Xperia lo cambia la verdad que está buenísimo que sea más liviana se nota mucho la diferencia de espesor sinceramente al tenerla encima está muy bueno lo bueno que tiene es que el peso mayoritariamente está en la parte inferior y no en la superior por lo cual si la sostenemos la parte de arriba no nos va a pesar tanto es decir, no nos va a tirar la tablet todo el tiempo para atrás por lo cual si por ejemplo estamos acostados leyendo no vamos a tener tanta molestia de un peso que nos tire para atrás las manos es decir, no vamos a tener las manos tan cansadas después de leer por ejemplo un libro o ver una película con la tablet por supuesto apuntando hacia nosotros es decir, no apoyada sobre una mesa así que eso está también muy bueno la verdad que no noto ninguna parte en especial que caliente demasiado la verdad que calienta bastante general es decir, se dispersa bastante bien el calor así que no hay mucho problema en ese sentido la verdad que bueno, el peso también como ya les dije me parece bastante mucho más liviano en realidad es más liviano que otras tablets también no solamente que la tablet es original así que está muy bueno eso los bordes si bien no son perfectamente redondeados son bastante curvos así que la verdad que no molestan tanto es decir, no se nos van a clavar en la mano luego de un tiempo de uso pero no son perfectamente redondeados como los de la Galaxy Tab 10.1 que vimos hace un tiempo aún así la verdad que el confort de esta tablet se ve mucho mejorado que en su iteración anterior en lo que es el sistema vamos a ver que bueno tenemos un launcher, o sea el escritorio que es casi igual a lo que vendría a ser el launcher de Honey como Ice Cream Sandwich o por supuesto Jelly Bean solamente que tiene algunas diferencias por ejemplo en la usabilidad vamos a ver que es bastante fluido sinceramente no, me parece una tablet que se laguee demasiado la verdad si bien la fluidez no es 100% perfecta lo bueno que tenemos es que podemos hacer por ejemplo este movimiento donde se hacemos despacio con el dedo hacia la izquierda o la derecha vamos a ver esas partes de arriba que tenemos por supuesto todas las pantallas que están disponibles y vamos a ver como podemos hacer un paneo bastante rápido entre todas las pantallas como podemos ver es bastante fluido también en su sentido así que la verdad que me parece que la fluidez de esta tablet está bastante bien lo mismo en el cajón de aplicaciones está bastante bien no es perfecta perfecta como por ejemplo la de un iPad pero la verdad que está muy cerca así que no hay mucha queja en ese sentido lo bueno que tenemos es que bueno si bien tenemos los botones clásicos de Ice Cream Sandwich que tenemos por supuesto atrás Home y la parte de multitasking donde tenemos acá todas las cosas que tenemos abiertas vamos a cerrar algunas como para mostrarles lo bueno que tenemos acá es que en el centro tenemos todas las ventanas que podemos abrir extra por ejemplo no sé la calculadora la calculadora la podemos abrir la podemos mover como queremos es decir podemos utilizarla y la fluidez trasera nunca va a bajar así que está muy bueno podemos dejarla en el costado y vamos a ver que se minimiza como si fuera un icono podemos abrir otra y lamentablemente no podemos abrir más de una al mismo tiempo así que no está bueno si ven este Power Control que yo abrí recién que acá lo pudieron ver acá Power Control no es una cosa que venía preinstalada de fábrica es decir con la tablet sino que nosotros podemos simplemente agregar por ejemplo Add acá podemos agregar algún widget en este caso lo que hice fue seleccionar el widget de Power Control así que lo podemos ver acá volando todo el tiempo así que lo podemos utilizar cuando nosotros queramos por supuesto se puede minimizar también en la parte de la derecha o en la parte inferior así que es lo mismo la verdad que está bueno es una mejora comparada con la tabletese original está la verdad que muy bueno vamos a cerrar esto y vamos a mostrar que también acá arriba tenemos como si fuera un dock chiquitito pero está bueno lo podemos modificar por supuesto podemos mover por ejemplo el icono de YouTube que bueno en este caso no acepta más de 4 así que vamos a poder sacar uno en realidad vamos a sacar el de mensaje vamos a meter el de YouTube acá como vemos acá se agregó simplemente así que está bueno también es una cosa que es acceso directo rápido y acá tenemos lo que vendría a ser el guest mode ¿qué significa el guest mode? es bueno por supuesto como si fuera un segundo usuario que sería como invitado a la tablet es decir podemos simplemente elegir qué es lo que ven otras personas podemos compartir la tablet con alguien de la familia y podemos modificar qué es lo que ve la persona que bueno por supuesto tenga otras aplicaciones o que no vea algunas aplicaciones o que cambie el fondo de pantalla etcétera etcétera no lo vamos a mostrar acá porque vamos a perder mucho tiempo pero por lo menos sabemos que está otra cosa muy copada que tiene es que acá abajo si lo llegan a ver hay como si fuera un control remoto lo mismo que con los widgets es un control remoto que es bueno portátil en ese sentido porque ahora es un widget por supuesto tenemos la aplicación de control remoto grande que ahora se les voy a mostrar también y bueno acá tenemos por ejemplo para cambiar volumen canales, inputs, etcétera etcétera vamos a sacarlo acá y vamos a abrir la de control remoto así y ya de paso se los mostramos por ejemplo vamos a abrir una TV que es una TV que nosotros ya teníamos registrada y vamos a ver que tenemos todos los controles de control remoto por supuesto tenemos no sé display, texto, exit si tenemos algún menú todos los botones de números canales, volúmenes, etcétera etcétera que tiene esto de copado la verdad que está buenísimo y funciona muy muy bien vamos a ir para atrás y les vamos a mostrar que por ejemplo podemos hacer un Easy Registration o sea podemos registrar fácilmente cualquier dispositivo como vemos acá podemos elegir no solamente televisiones sino por ejemplo una caja satelital o por ejemplo un DVD player o tal vez qué sé yo un dock de iPod un proyector un receiver o sea un sinto amplificador la verdad que está muy bueno y funciona muy bien acá por supuesto podemos elegir el fabricante Sony hay una lista bastante grande de televisiones de por supuesto más fabricantes y en general en mi experiencia simplemente le damos next a todo es decir es bastante simple elegimos qué es lo que queremos ver ni siquiera le tenemos que poner un nombre le damos todo para adelante y cuando lo abrimos generalmente va a funcionar con todas las televisiones probé con televisiones muy nuevas con televisiones muy viejas y funcionó con todas así que está muy bueno por supuesto si es que por alguna razón en especial no sé por qué no llega a funcionar de entrada podemos modificar el set de instrucciones que utiliza el control remoto para esa televisión así que tenemos como por ejemplo 20 sets de instrucciones si es que no nos funciona la otra por ejemplo la segunda o la tercera tenemos para ir probando hasta que no funcione o directamente podemos elegir para que aprenda desde el control remoto e ir mapeando los comandos uno por uno es más exhaustivo y más molesto pero se puede hacer también así que en general el control remoto me pareció que funcionó perfectamente bien y a una distancia la verdad que bastante apreciable así que está muy bueno para manejar desde la tablet en lo que es navegación por supuesto vamos a abrir acá ya teníamos Tecnobáfalo precargada pero bueno les mostramos de paso la fluidez la verdad que la navegación es muy fluida no hay ningún problema también lo mismo en pinch to zoom muy fluida en general nunca se pierde el dedo no pasa nada extraño ni nada raro acá a la derecha vamos a ver que tenemos como si fuera una barra para poder hacer el scrolling más rápido es decir simplemente la mantenemos y la soltamos se va a ocultar un poquito se va a hacer chiquita para que no nos moleste mucho y por supuesto se va a ocultar directamente con transparencia para que no nos moleste para nada vamos a abrir algún artículo cualquiera por ejemplo acá el review de los Monster Beats que nos los pidieron bastante así que si no lo vieron aprovechen y véanlo como vemos carga bastante rápido no tiene problema con flash no tiene problema con nada la verdad que en general está bastante bien si bien puede llegar a tardar un poquito en cargar el final recuerden que estamos viendo la versión de escritorio y no la móvil la verdad que carga bastante rápido y no hay ninguna queja en la parte de navegación lo mismo va a suceder con videos en YouTube que van a funcionar perfectamente bien es decir no se van a laguear van a funcionar fluidamente bien no hay ningún drama con los videos en YouTube no se van a trabar van a cargar bastante rápido no vamos a tener drama con eso es importante aclarar que por la resolución de la tablet vamos a poder ver videos en HD o sea en 720p y de paso ya vemos el volumen que tiene la tablet bueno si bien el volumen que vemos acá no es un volumen de referencia la verdad que se escucha bastante bien como decía en el otro video también no teníamos problema con la Xperia S y tampoco tenemos problema con la Xperia Tablet S así que si vamos a ver algún video por ejemplo en público tal vez no va a ser lo mejor del mundo pero por ejemplo para ver una película entre casa con personas atrás sin problemas no van a tener drama así que eso está muy bueno por supuesto al mismo tiempo no lo voy a mostrar así me agarro un poquito de tiempo y por supuesto el tiempo de ustedes podemos ver videos en 720p o en 1080p acá tenemos con el MX Player no vamos a tener ningún drama de ver videos en alta definición así que perfectamente bien eso en lo que es la aplicación de la cámara vamos a ver que en la parte inferior tenemos acá como si fuera un preview de la galería nuestra con todas las fotos y videos que hayamos sacado acá por supuesto en la parte izquierda tenemos las opciones clásicas de resolución zoom hacia adelante y hacia atrás taggeado de GPS también tenemos valores de exposición hacia arriba y hacia abajo y otras opciones más como tipo de escena tipo autofoco etcétera etcétera la verdad que no es una cámara que enfoque muy rápido tampoco es una de las más lentas del mundo recordemos que es una tablet así que tampoco deberíamos tener mucho drama la verdad que bueno si bien acá enfocamos directo y saca la foto tal vez bueno me hubiera gustado un poquito de enfoque más rápido pero aún así lo que me voy a quejar no es de la interfaz de la cámara sino de la cámara en sí como habíamos dicho de paso ya les voy a estar mostrando algunos ejemplos en este momento si recuerdan lo que habíamos dicho de la tablet S original que sacaba muy buenas fotos con colores bastante bien saturados y la verdad que unos videos bastante nítidos en este caso con la Xperia tablet S no pasó lo mismo acá por supuesto les voy a mostrar unos ejemplos y la verdad que no me gustó mucho la cámara de la tablet S la Xperia tablet S no sé qué pasó pero bueno las fotos salen con una exposición no muy correcta a veces la verdad que la saturación de colores no es tan vívida como antes le falta una saturación de colores es decir los colores a veces salen un poquito lavados tal vez con fotos en exterior de plantas es decir con cosas con colores muy puros pueden salir un poquito mejor pero de otras cosas salen bastante mal el foco en situaciones donde no hay mucha luz la verdad que también no se hace muy bien es complicado se levanta un poquito de ruido no mucho pero levanta un poquito de ruido pero el problema más grande de todos es el tema del balance de blancos no sé qué pasa pero por ejemplo en interiores es muy normal que las fotos las saque como si fueran fotos en rojo es decir como si fuera todo un tinte rojo arriba es decir que simplemente el balance de blancos está mal si luego lo que hacemos es agarrar el balance de blancos y lo movemos a nuestra manera es decir si elegimos exactamente el balance de blancos que queremos y no lo dejamos en automático se va a mejorar un poquito la calidad de la imagen pero aún así a veces no es perfecta y puede tener algún error es decir puede tener un tinte rojizo o de otro color o por ejemplo azulino así que la verdad que no está muy bueno eso puede ser un tema de software no sé por qué pero sucede así que en general no estoy muy contento con la cámara la verdad que me decepcionaba bastante porque esperaba la verdad que la misma calidad un poquito mejor que la tablet S original lo mismo con la parte de videos la verdad que los videos son iguales que las fotos es decir no tienen ni mucha nitidez ni mucha vividez en colores la verdad que no está muy buena aún así no son videos malos y las fotos no son malas en sí pero la verdad que se esperaba mucho más y no es una mejora comparada con la tablet S original ahora viene lo que es juegos recordemos que acá tenemos Tegra 3 es decir vamos a tener un chipset que es bastante avanzado y la verdad que se va a comer crudo a todo juego que le tiremos la verdad que la tablet S está para jugar no solamente porque la pantalla es muy buena saturada los colores bastante bien y todo lo demás que ya dijimos al principio sino que los juegos no se van a trabar no se van a laguear van a funcionar perfectamente bien van a tener toda la parte de gráfica en especial que tiene Tegra 3 es decir toda la parte de por ejemplo sombreado de detalles de colores de iluminación de por ejemplo partículas físicas es decir puede ser partículas de agua de polvo lo que sea la verdad que está muy bueno Tegra 3 funciona perfectamente bien en esta tablet y eso sí es una mejora que es bastante apreciable contra la tablet S original cosa que está muy buena así que en general como ya les estoy mostrando los juegos se van a funcionar perfectamente bien no se van a trabar y si la van a utilizar mucho para jugar y también por supuesto para ver videos como dijimos antes no van a tener absolutamente ningún problema en ningún sentido antes de cerrar hablemos un poquito de la duración de la batería la verdad que en la tablet S original la batería duraba bastante y en la Xperia tablet S dura un poquito más todavía la verdad que en general me pareció que duraba casi un día y medio dos con uso un poquito más fuerte que moderado es decir viendo algunos videos navegando en internet con wifi encendido no necesariamente con la pantalla al mínimo es decir puede estar todavía al 40, 50 o poquito más la verdad que nunca tuve ningún problema y creo que tampoco ustedes si la usan con un uso realmente moderado y un poquito más que moderado es decir un poquito más exhaustivo no van a tener ningún drama la verdad que la batería de la Xperia tablet S me gustó mucho y la duración es más que lógica y la verdad que más que suficiente para uso de un día completo por supuesto así que demos unas conclusiones rápidas ya dijimos que es una mejora bastante amplia contra la tablet S original es decir el diseño la verdad que está muy bueno se pasó todo el peso para la parte de abajo es decir cuando la sostenemos de esta manera no nos va a cortar tanto las manos como ya le dijimos al principio es mucho más finita mucho más liviana la verdad que está muy buena para sostenerla en las manos está buenísima la pantalla como dijimos allá es excelente es decir es tan buena como la de la tablet S no vemos ningún cambio y eso sí la verdad que está bueno porque está muy muy bueno el panel no van a tener ningún drama en lo que es ángulos de visión ni brillo por supuesto para verlo en exteriores va a estar perfecto en lo que es reproducción de video también perfectamente bien videos en 1080p o sea en Full HD no van a tener ningún drama juegos en Tegra 3 van a funcionar perfectamente bien juegos de última generación con los gráficos al mango no van a tener tampoco ningún problema duración de batería simplemente excelente como ya les acabamos de decir y con lo único que estuvieron un poquito para atrás es con la cámara la verdad que personalmente no me parece un punto muy en contra de la tablet porque sinceramente si quiero sacar una foto como siempre digo saco mi smartphone o una cámara point and shoot y saco una foto la verdad que no veo mucha gente sacando fotos con su tablet es una cosa más para salir del paso que para sacar fotos importantes así que no me parece un punto tan en contra por supuesto no me parece tan bueno que no sea la calidad de la cámara que tenía la tablet desde el original pero bueno aún así no me parece un punto tan en contra así que vemos las conclusiones finales la verdad que me parece una muy buena tablet si la piensan comprar la verdad que está buenísimo una cosa muy importante también a tener en cuenta es que la pantalla es de 9,4 pulgadas y tiene un formato que está muy bueno para leerlo tanto en horizontal como en vertical que la verdad que otras tablets de Android que tienen 10,1 pulgadas por ejemplo que son demasiado anchas es decir no son tan altas la verdad que no son tan cómodas para leer en vertical en este caso si queremos leer un libro en vertical o una página web en vertical está muy bueno y es más cómodo en general que otras tablets así que eso es una pavada pero es un punto a tener en cuenta y es importante el tema del control remoto también cambia muchísimo está muy bueno es como si fuera un centro de medios esta tablet así que la verdad que está buenísimo funciona muy bien con un montón de marcas es decir no solamente con las teles de Sony y cosas de Sony sino con por ejemplo televisiones de LG de Vicio y otras cosas más la verdad que está muy bueno las pruebas y la verdad que funcionan perfectamente bien así que es un punto muy fuerte y para mí muy a favor de la tablet y la verdad que acá en Argentina tenemos unos precios bastante ridículos pero bueno aún así contra otros productos es decir contra la competencia está bastante bien no es una cosa que esté muy cara la verdad está cerca de los 4.000 pesos así que la verdad que me parece una muy buena opción si les gustó la tablet si les gustó el panel toda la bola que tenga Tedra 3 etcétera etcétera que sea finita más liviana toda la bola la verdad que se las recomiendo muchísimo es una tablet que a mí me gustó bastante así que bueno este fue el review de la Sony Xperia Tablet S son Nicolás Fishman de tecnobafalo.com.ar por supuesto díganme abajo si les gustó el video si no les gustó si quieren que le ponga algo más a los videos si piensan que les falta algo si piensan que tiene demasiado de algo si no les gusta cómo va lo que se yo cualquier cosa me pueden decir abajo si también quieren decir algunas cosas más o compartir con otras personas se suman a nuestras redes sociales en Facebook en Twitter también tenemos un grupo de Facebook ahora al cual se pueden sumar para hablar de lo que quieran para hablar de qué marca es este pendrive que tengo acá que se yo de lo que sea se pueden meter y hablar ahora sí soy Nicolás Fishman de tecnobafalo.com.ar y nos vemos en próximos reviews luego de la frase del día ¡Gracias!